Sofie Tucker lanza en exclusiva y a nivel mundial su nuevo sensiglo a través de los 40 México. Escúchalo este miércoles primero de septiembre. ¿Por qué lo tengo tan oscuro? El día. ¿Por fin me dará el anillo? ¿Por fin me darán el trabajo que tanto he buscado? ¿Crees que alguien en la oficina me lo estés un sacando? Estos son los horóscopos con Mika Vicente. En el Tlacuache. Ya llegó la sección que maltrata mucho a los Libra. ¿Por qué? Ya llegó la sección de quien se dice pitoniza de Iztapalapa. Pero no nos suelta a los Libra, siempre nos traen mercurio retrógrado. Ya llegó Mika Vidente. Mika, estoy harto Mika. ¡Harto! No, no me va bien, no me va bien. Amanezco todos los días con alguna mala noticia. Siempre hay algo. Todos los días, sí, siempre hay algo Mika. Necesito que ya me pasen los huevos o algo para la limpia. Bueno, pero ya la pasada de huevos se cobra extra, ¿está bien? Está bien, está bien, está bien. Pero mi pregunta es, ¿quién le cobra a quién? Aparte, yo voy a seguir al millón, yo voy a seguir al millón, güey. Vamos a festejar con eso. No, hombre, está bien padre. Y luego también ahí de que ya tengo otros planecitos. La pitoniza de Iztapalapa nunca para, ¿eh? Porque a mí me enseñaron que si soy Iztapalapa, me toca trabajar el doble. Así es que ni modo. Ni modo, hermanos. ¿Cómo están con el Sol en Virgo? ¿Cómo están? ¿Cómo han sentido esta época? ¿Han limpiado sus casas? ¿Han limpiado sus oficinas? ¿Han puesto orden en sus vidas o no? Todo, Mika. Un poco, sí. Ahí va algo. A mí se me limpia sola con la humedad. Se le entra agua. Bueno, mira, mientras hagas limpieza ahí en tu baño, mientras te bañas, todo está perfectamente bien. Con eso se empieza todo. Bueno, yo solamente les digo que el Sol en Virgo viene a poner orden y, pues, ni modo. Aunque no nos guste, hay que hacerlo. Pero traigo los consejos para todos los signos, empezando con los signos del elemento fuego. Signos del elemento fuego. O sea, Aries, Leo y Sagitario, esta semana es momento de partir, hermana. Si no te sientes cómoda en tu trabajo, si no te sientes cómoda en tu casa, es momento de salirte un ratito, despejarte, hermana. En el trabajo sí puedes renunciar ya, porque ya te veo aburridísima. ¿Y qué crees? Ahí ya no hay crecimiento. Ya hay que irte, hermana. Has hecho todo lo posible por hacer lo mejor para tu trabajo y ya está, hermana. Ya no puedes crecer más. Vete a la aventura. Coge otra cosa, hermana. Estudia, dedícate a lo que tú quieras. Un negocio estaría bastante bien porque ya ahí su tiempo terminó. Adiós, etapas. Y mi madre, hermana, a avanzar. En cuestión de salud, hermana, que te veo medio tristona. Eso de voltear al pasado y hacerle mucho caso, te está llevando un poquito a la depresión. Por favor, si vas a ver al pasado, que sea para aprender, porque si no aprendes y te quedas viendo para el techo como Margarito, fíjate qué te va a pasar lo que le pasó al Margarito. Ah, ¿verdad? Cuépede, cuépede a mi abuelito, ¿no? Porque pusiera a mi abuelito porque hace mi tamaño, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Y en cuestión del amor, aquí también, hermana, no estés comparando lo que tienes en este momento con lo que tuviste en el pasado, porque entonces no vas a disfrutar el amor del presente. Nada de comparación, por favor, porque si no, no va a salir esa relación lo mejor posible. De una vez te ha visto. Su número es el ocho y su color, el morado. ¡Morado! Como el vino que se empina, Faisi. ¡Uh! ¡No, hombre! Suena a que es un vino muy caro, ¿no? Sí, caro. Muy carísimo. Muy caro, muy caro. Bueno, vamos con los signos del elemento tierra. Signos del elemento tierra como Tauro, como Virgo y como Capricornio. Esta semana me encanta, hermanos, porque van a disfrutar el trabajo como nunca. Les van a empezar a pasar cosas divertidísimas, hermanos. O sea, si estabas aburrida, no pasa nada porque sales de la rutina esta semana y me encanta porque entonces las cosas las vas a hacer ahora por pasión y no por dinero. Acuérdate que el dinero es una consecuencia. si hacemos las cosas con pasión y con amor eventualmente tendremos un chorro de dinero. Entonces, primero la pasión y después ya la recompensa. Ya ven, por eso, por eso nos llega el dinero porque nos hacen con pasión y nos enfocan solamente en lo material y así no funcionan las cosas. En cuestión de salud me gusta mucho porque esta semana se quitan todos los dolores de espalda y de rodillas. ¿Por qué crees, hermano? Porque ya no te va a estar preocupando el dinero. Acuérdese ya en casita, si le duele la espalda y la rodillita es porque se está preocupando por problemas de dinero. Entonces, esos problemitas, esos dolores se van a quitar esta semana casi que por arte de magia. Y en cuestión del amor me gusta mucho porque también ya están trabajando juntos. Ya no solamente trabajas tú o solamente trabajas a otra persona. Ahora se trabaja juntos, en conjunto, una meta, en conjunto, brilla, hermano. El amor está pues de su lado, ¿verdad? Siempre y cuando le echen ganas las dos partes. Sí. Su número es el 7 y su color, el verde. Verde. Como el pelo del guasón. Como el pelo del cacatá. No, del acertijo, güey. Ah, el guasón también, güey. De hecho, el del acertijo es naranja. El acertijo no es así, el acertijo no es verde, el traje es verde. Ay, Rudy, qué... Ay, qué bueno. Deja a Gabo que diga... No, hombre, no, hombre, amigo. O sea, ponga referencias que yo conozca, soy gay, no sé de cómic. Bueno, el que sigue. Verde como el grano que le salió a Rudy en el... En el fulano, en el fulano. No, hombre, vete a checar, vete a checar. Vamos con los signos del elemento aire. Eso soy yo, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Muy bien, ¿no ves? Libra. Bueno, exacto, Libra. Géminis, Libra y Acuario. Esta semana me encanta porque nuevos caminos están en el horizonte para que usted los recorra. Eso, claro que sí, hay mucha energía en lo profesional. Tiene, tiene algo nuevo, un nuevo contratip, un nuevo proyecto que tiene que agarrar, por supuesto que sí, señora bonita, en casa. Porque si no, se le va, ¿eh? Acuérdese que las oportunidades en la vida solamente una vez se presentan. Segundas veces, difícilmente. Entonces, no dude de su capacidad porque sí va a poder estar en esa posición de liderazgo que siempre ha querido. Entonces, mire, valentía al 100% y la Karen alto, claro que sí. Mica, yo siempre digo que sí, yo siempre digo que sí a todo, mica, y no ha caído nada. Ay, ¿cómo que no? Acuérdate que, a ver, pero te apasionan las cosas o primero ves el billullo o primero ves el dinero. ¿Cuándo voy a ser, ¿cuándo voy a ser el titular de Me Caigo de Risa? ¿Cuándo? No, hombre, es que es más difícil. Piden, a lo menos la primaria terminada. No, y luego te enfrentas, y luego te enfrentas un virgo, a virgo, híjole, para tumbarle, está acá con él. Virgo con él. Ni modo. Bueno, en cuestión de salud, aquí veo que se disfruta muy, mucho, mucho, mucho esta semana la salud sexual y me encanta. Tú dale, hermana, porque muchas personas no creen esto, pero la salud sexual, o sea. Pero con protección, ya tres niños. Obvio, obvio con protección, eh, por favor. Sí, oye. La salud sexual puede sanar muchas cosas, eh. Entonces, usted vele, usted explore, usted toque. Soy una máquina, eso no pasa nada. Billete, mi hija, billete. Y que le entre toñito. No me preocupa eso. Bueno, bueno, acuérdese de disfrutar de manera, o sea, contentuada, primero que nada, y con protección, ¿no? Y ahora sí, dele, porque si no, pues este, miren, mejor no, no hemos aprendido nada, ¿verdad? Y. Y. Pues sí, pues sí también, de eso también se trata. Y en cuestión del amor, aquí me gusta mucho R. Mene, porque igual hay un renacer. Hay cosas que ya se perdonaron, hay cosas que ya se olvidaron, muy bien, los dos en conjunto, en balance, para renacer la relación. Hay fuego todavía, entonces, no me lo descarte, por favor. Su número es el uno, y su color, el amarillo. ¡Amarillo! Como un pollito, pollito, todo chiquito. Como el pollito rositado que me acabo de decir, y mi modo. I'm sorry, I'm sorry a los veganos. Un saludo. Bueno, vamos ahora con los signos del elemento agua. Sí quiero. Signos del elemento agua, como cáncer, escorpio, y piscis, como mi reinota, y mi pan, como las brujas que somos. Que nos depara. ¿Cuál? Esta semana, hermana, agárrate, porque el seis de barco nos está diciendo que vamos a tener éxito en cualquier cosa que queramos emprender, o en la que trabajemos, hermana, y ni modo, y la que soporte. O sea, esta semana, ahora sí que nuestra creatividad brilla al máximo, y todo lo que queramos se cumple en el trabajo con un chorro de dinerito. Entonces, hermana, yo invito la primera ronda de shots, por supuesto que sí. En cuestión, cuando llegue al millón, ronda de shots para todos, por favor. Yo sí jalo, ya tengo protección y vacuna y todo, ande, me encanta, pues, bueno, en cuestión de salud, aquí me está diciendo, hermana, cualquier cosa que tú sientas que le hace bien a tu salud en cuestión de natural, o sea, todo lo natural, hermana, cualquier tratamiento natural, hierbas, quesos y bañitos, que si no sé qué, etc, cualquier cosa alternativa, le hace muy bien y hace con tu intuición para saber qué te tomas, menos el piñalín, hermana, porque si tomas el piñalín, muerta, así sería, entonces, no, hermana, todo menos el piñalín, pero sí, cosas naturistas, por favor, para ayudarte, y en cuestión del amor, me gusta mucho porque hay amor en todos lados, hermana, literal, love is in the air y el amor lo puede solucionar absolutamente todo, veo mucho amor, mucha abundancia, así que guíate con esa, pues, con esa energía muy bonita que te va a ayudar a llegar a lo más alto, tu hermana, ya cásate, ya cásate, hermana, ya yo también ya me voy a cazar, cásate, en lo más alto, dijo Vicky Mica, obvio, en lo más alto, porque sale el seis de bastos, cuánto bastos no queremos, hermana, cuánto virote no se nos antoja, por supuesto que sí, su número es el seis y su color, el rosa, rosa, como Toñito, el nuevo compa de Rudy, bien rosita, amamos demasiado, lo amamos, lo amamos, muchas gracias, al almorrano, gracias a ustedes, amigos, los amo, Toñito, el tlacuache, ¡Suscríbete!